¡Bendía equipo! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Yo súper bien. En una nueva jornada de pesca voy dirigiendo al spot que le llamamos Banco de Arena, donde encontramos la otra vez la arena petrificada y de hecho ya la empecé a ver, ya estoy llegando. Me viene solo en esta oportunidad solito así que con mucho cuidado, de todas maneras se toman los recuerdos necesarios, que en mi caso vendrían siendo cascos, zapatos adecuados, chalecos y mucho cuidado. Así que ya estoy llegando al spot, esperemos poder concretar algo hoy. La última vez que vinimos para acá se nos fueron varios ataques junto a mis amigos de pesca así que el día de hoy esperemos poder compensar o rectificar el escape de esos ataques. ¿Por dónde se bajaba? Por acá. Por aquí es. Por aquí es. si se dan cuenta igual el terreno es bien remoto, es bien... bien rebuscado. Hay que saber andar por acá. Hay que saber andar y tomar los recuerdos suficientes, ¿ya? bueno aquí me voy a poner el casco. Ahora voy a ponerse el casco y bajar, ¿ya? miren ahí una mansa ola, tremenda ola. A ver... nos está reventando tan fuerte. Bien, vamos a avanzar. Ya, estamos listos con los nudos. Vamos a empezar con... Empecemos con el clásico. Un color azul. Vinilaco. Vamos a empezar con un vinilaco. listo, estamos listos. Vamos a lanzar. Ahí. Ahí sí. Ahí sí. Ya, vamos. Vamos. Vamos a pescar. ¿Para dónde era la bajada? Por acá. Por aquí era. Listo. Y comenzamos. Primer lance. Comenzamos la jornada. La última vez que vinimos para acá con... con mis amigos el Juan y el Gabo. Tuvimos varios ataques que no pudimos concretar. Porque... bueno, se nos escaparon, ¿ya? La verdad se nos escaparon. A mí se me fue una... no sé realmente qué tenía que haber sido, pero sin duda que era grande. Porque se sentía, pero... muy pesado, muy pesado, ¿ya? Y lo otro es que... eh... se nos escapo, ¿cierto? Que... o sea, mantenemos el freno regularmente... regularmente apretado, ¿cierto? No, es roca. Es roca. Es roca. Es roca. Vamos a ver si suelta. Ahí saltó. Ahí salió. Listo. Listo. Bájale. Bueno, como les decía que... clavamos fuerte... clavamos fuerte y los peces igual se nos escaparon, entonces... tenemos la inquietud de saber si realmente son... es porque de primera como pesaban tanto y peleaban tanto, nosotros pensábamos que eran cabrillas. pero... en vista de que se nos escaparon, siendo que clavamos fuerte, tal vez puede haber sido otra especie. Ya me contaba mi abuelita el otro día igual que mi abuelo. Eh... él también era pescador. Mi abuelo venía a pescar para estos lados y... y salían... en ese tiempo sacaban... eh... pesquiperros grandes, viejas grandes, tomoyos, cabrillas, de todo. Entonces, si no fue una cabrilla... eh... no sabemos entonces qué. De ahí... a eso venimos nuevamente para acá, a resolver nuestras dudas. Bueno, si es que podemos. Si es que se puede realmente. Vamos a hacer unos lances con el azul. Estoy con un minilaco, un vinilo azul. Eh... de ahí vamos a ir a... a cambiar a otro color. Tenemos siete colores diferentes, así que vamos a ir... haciendo unos... eh... tres, cinco lances con cada color. Y de ahí vamos a ir variando con otros señalos también que tengo acá en la caja. Qué rico. Puta, qué rico, eh. Ya vamos a cambiar. Vamos a ponerle unos rosaditos. Vamos a ponerle unos rosaditos. Un rosadazo. A ver... Aquí está el rosadito. Aquí está el rosadito. Listo. Cerramos el bolsillo. Y seguimos lanzando. Chucha. Ahí sí. Uuah. Voy a cambiarme para acá arriba mejor. A ver... A ver... Acá está, pero... Estoy pisando puro jabón. Puro jabón. Así que si no me caigo... Es pura técnica no. Es pura técnica. Está muy resbalosa ahí. Está lleno de lama y está completamente mojado. Vamos a ver aquí. Ahí, ahí, ahí. Ya. Ahí tuve un ataque. Se notó el tiro que era ataque. Bien. Vamos que se puede, vamos que se puede. Pópez o heat y deficitando. No se puede, no es fácil. Sí, esto va... 고요. Pues... Si rumias... ¡No se puede, vamos aкеar! Páre modules... Son... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Tenemos! 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 ¡Oh! ¡Está bonito! ¡Está bonito! ¡Oh! ¡Está bonito! ¡A ver! ¡Uy! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Ay! ¡Coño! ¡De la madre! ¡Se enrojó! ¡Debe ser una cabrillota! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! 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 ¡Ven pa' acá! ¡Oh! ¡Cabrilla! ¡Cabrilla! ¡Oh! ¡De buen porte! ¡De buen porte! ¡Gual que el otro día! ¡Oh! ¡Uy! ¡Ven! ¡Oh! ¡Uy! ¡Tiene el agüita! ¡Oh! ¡Qué buena pelea! ¡Qué buena pelea! ¡Ya! ¡Ay! Me encuentro en la misma circunstancia que el otro día. Ya voy a dejarla ahí en la roquita. ¡Ya! ¡Uy! ¡Qué buena cabrilla! ¡Qué buena cabrilla! ¡Oh! ¡Qué buena pelea! ¡Oh! ¡Uy! ¡Pero que se vea bien! ¡Uy! ¡Uy! ¡Se me cayó! ¡Aquí está! ¡Aquí la tenemos! ¡Muy bonita pelea! ¡Dios la cabrillota! ¡Está bonita! ¡Está cabezona! ¡Qué bonita! ¡Ya! ¡Ya! Voy a tratar de que se vean las rocas para allá en el fondo. ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos a seguir pescando! ¡Bien! ¡Sigamos! ¡Qué buena! ¡Salió la primera! Con un vinilaco. vamos a ver si sale otra una más grande ojalá o otra especie pero con esa ya me voy feliz porque muy buena pelea se disfruta demasiado se disfruta mucho agradecido con el de arriba hay unos huirachos por ahí así que voy a lanzar más acá mejor porque si no voy a trabar ay, mansaola escapar, escapar no era tan mansaola pero no hay que confiarse no hay que confiarse bien vamos a hacer un cambio de señuelo uy, la mansaola a ver no falsa la arma falsa la arma no hay que confiarse porque de repente pareciera que no y sí de repente pareciera que no y sí vamos a cambiar de señuelo a ver que repongo ahora voy a tirar un Jix este voy a tirar este voy a tirar este es un Jix Abu García de 28 gramos lo tengo desde niño este fue mi primer Jix el primero que tuve el primero que compré pucha, yo tenía que haber tenido como unos 10 años más o menos y todavía lo tengo vamos a ver si me va a dar algo el día de hoy bien buena distancia buena distancia me sigue hola misteriosa nuevamente hola ninja hola ninja que he todo mojado de nuevo de nuevo ya da filo a eso venimos así que no hay pedo a eso venimos así que no hay pedo vamos con un minuto con un solo triple vamos a ver que tal este es heavy sinking así que va a profundizar harto vamos a ver que tal vamos a ver que tal Y así finalizamos la jornada de hoy Espero que hayan disfrutado Tanto como disfruta uno Yendo a esos lugares Pescando en realidad En general Yo ahora estaba reponiendo mi cajita Con algunos vinilitos que extraví hoy Pero ya está lista Para una próxima jornada Nos vemos Muchas gracias a todos Muchos saludos